¡Cristo! ¡Se vomitó! ¡Hola a todos! Mi nombre es Matali Y mi nombre es Christopher Hoy vamos a comer canciones de suave Con el Tío Lucho ¡El Tío Lucho! Bueno, usted les va a explicar en qué clase es el juego Estos son de los dulces más ácidos que hay en el mercado hasta el momento Se llaman Toxic Waste Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a comer primero Vamos a comer de a uno Y no lo podemos escupir Ni lo pueden masticar Simplemente lo tienen que meter a la boca y aguantar ¿Vale? Sí Listo, muéstranos la cámara A la cuenta de tres Y no lo pueden morder ni escupir No, no lo pueden morder No, no lo pueden morder No, es porque ahí sí se lo pueden morder Y se lo pueden morder Y se lo pueden morder obviamente Listo, una, dos, tres No, yo no me lo traigo No, no me lo traigo No 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 está ácido ¿Cómo que no? No me parece ácido A ver, abra la boca No le parece ácido Mira, a mí se me parece muy ácido No No me parece ácido tampoco ¡Tampoco! Juan Cruz, usted parece un señor así sentado. Sí, me sabía por una hora. Ya me sentía así. Guárdalo, guárdalo. Guárdalo. Bueno, pero como no les pareció así, no tienen que descansar. Entonces ahora nos vamos a meter tres a la boca a ver si a Christopher le parece ácido porque pues al parecer tiene una lengua súper poderosa. Entonces, tres para ti. Tres para ti, de cualquiera. Y tres para mí, uno. ¿Cuál es este? Limón. ¡Limón! ¡Ya los tengo! ¡Limón! 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 ¡Hágale pues! ¡Hágale! Bueno, hágale yo con usted y luego sigue Christopher. ¡Una, dos y tres! ¡Hágale! ¡Hágale pues! ¡Hágale, tres! ¡Oh, dos! ¡Jó, dos y tres! . Me parece a Dios. Hácale pues. Nathalie tiene los ojos zapados igual que yo. Acá me entiendo en poner los pelos. Nathalie es poderosa. Tienes una lengua poderosa. Sigue Nathalie, con Nathalie nos han metido los tres. Falta uno. Nathalie, si falta uno. No, Nathalie sigue uno. Se fue. Se fue la boca. Nathalie, no lo puede sacar de la boca. No, Nathalie también es capaz. No, Nathalie también es capaz. Qué pedarte Nathalie. Este libro es lo que más usó. Bravo. Ahora lo que vamos a hacer es el reto de dulces cristalizados de jengibre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos lo metemos a la boca. Y lo tenemos que masticar. Bueno, y no lo pueden escupir. ¿Por qué? Porque ese es el reto. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. A Nathalie, ¿qué le puedes? Esto es asqueroso. Muárdalo. Muárdalo. No se puede ir. No. No se puede ir. No se puede ir. Se vomitó. Esto. Ay. ay Cristo ay Cristo pero vomitó que pecado no lo asusta pero por que vomitó cuéntale al mundo por que vomitarse por qué es mentira por qué a ver por qué por qué con network se cuesta parecita así me dio un dulce de jengibre de jengibre y a eso no le gusta son muy cochinos nunca lo comen jajaja usted se alcanza a comer uno de jengibre yo creo que no no, no comí un pedacito de los pies y no le picó a mi le picó mucho jajaja y recuerde nunca le creé a mi tío Lucho de los dulces jengibre 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 manitos arriba y suscríbanse suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse jajaja bye 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 gracias 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 x x x x x x x x x ¡Gracias!